Oración de acción de gracias por la familia y los hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia, padres, madres e hijos sobre la tierra, se conviertan. Por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor al renovarse en todas las generaciones. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las nuevas generaciones, que son los hijos, encuentren en la familia un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, sea más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis de las que experimentan nuestras familias. Te pedimos, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra, cumpla fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, amado Padre Celestial, por nuestra familia y por todo cuanto tú nos has regalado durante toda nuestra vida, por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.